Un evangelista reconocido, no quiere decir que vas a ser un afamado cantante, que vas a llevar la palabra a través de la música. Hay muchas maneras que vas a llevar la palabra de Dios. Pero esta encomienda que Dios le dio a Moisés no era una encomienda fácil, aleluya. Él se va a tropezar desde un hombre que no conoce de Dios, que un hombre que es rudo, aleluya. Y cuando él llega a los suyos, le muestra, le tira la vara, le mete la mano en el costado, aleluya. Ellos creyeron en él. Va Moisés con ustedes el faraón y le dice, vengo en tu presencia para que dejes mi pueblo ir. Haz tres días para que le adoremos. Se enoja el faraón y dice, oh, ¿cómo yo voy a dejar este pueblo ir? ¿Y quién va a hacer esta tarea allá? Ahora le voy a multiplicar el trabajo a ustedes por hacerme perder mi tiempo, aleluya. Ahora la paja la van a buscar a ellos. Nosotros no le vamos a suplir la paja para que hagan los ladrillos, aleluya. Ahora el pueblo de Dios tenía más trabajo. Dios endureció el corazón del faraón. Y cada vez que Moisés iba donde el faraón, el corazón de él se endurecía más. Cada vez que tú conquistas, cada vez que tú te metes más con Dios, más duro el diablo te va a atacar. ¿No te crees que él se va a quedar de manos cruzadas? No. Él sabe que tú eres un hijo de Dios, aleluya. Él sabe que tú eres un peligro para él. Eso enfrentaba a Moisés al frente del faraón. Un peligro para él. Sí, porque si se le van los que están esclavizados, ¿quién le va a hacer el trabajo? ¿Va a tener que irse él? Gracias. Y vuelve Dios y le habla. Él le dice, vete temprano, habla con el faraón. Aleluya. Vete temprano y habla con el faraón. Él va a estar a la orilla del río. Dile que deja mi pueblo ir. Rotundamente ese hombre se negaba a dejar a aquel pueblo ir. Era el pueblo de Dios que estaba siendo esclavizado allí, que estaba siendo martirizado, que estaba siendo azotado. Los gemidos de ellos, el clamor de ellos había llegado a Dios. Dios, no creas que tu gemido, no creas que tu clamor, no creas que tu bendición, Dios no la está abriendo. Porque Dios está escuchando cada uno de nuestros clamores. Dios está venando, Dios está recogiendo cada una de nuestras lágrimas. Para que en el tiempo de esa salida, tú tengas la victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. My God, my God. El nombre de Dios. Y almas ya daba a Dios. A veces el diablo trata de imitar lo de Dios. Y vino Moisés. Como él no hizo caso, le dio por lavar al agua. El agua del río se convirtió en sangre. Allá vinieron los magos de Faraón. Y vinieron y hicieron lo mismo también. Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Dios. Allá fue Moisés, volvió y le dijo, déjame el pueblo ir. Se nombró redundamente. Dios le pide a la plaga de ranas. Aleluya. Dice que las ranas llegaron hasta donde dormía el Faraón. Aleluya. El Faraón prefería dormir con las ranas y no irle a dejar el pueblo de Dios. Hay veces que nosotros dejamos el buen camino. Para coger el mal camino. Por no tomar una decisión sabia en nuestra vida. Nos vamos por donde queramos. Gloria a Dios. Si nosotros nos dejamos ir por el gusto de nosotros. Si yo me dejaba ir y llegar por el gusto mío. Hoy yo no estuviera aquí pastoreando. Hoy yo no estuviera aquí predicando. Mira, mientras yo bajaba para aquí. Me venía a la mente y decía, guau, qué lindo está el día de hoy para ir de playa. Porque tú estás listo afuera para uno irse por un picnic, para irse por un lago. Pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Si hay uno que ciña, aleluya. Hay uno que me ciña a mí. Para mí el morir es Cristo. Aleluya. Y en ganancia. ¿Por qué? Porque Él se nos va a dar la salida. Y no a la tierra de Canaán. Sino a la tierra que Él se fue a preparar para nosotros. A las moradas celestiales. Aleluya. ¡Ay, qué mejor! Aquella gente fueron a Canaán. Yo. Pero nosotros vamos a ir a las tierras prometidas. A lo que Él fue a preparar para nosotros. Él dijo, yo me voy, pero voy a preparar moradas. Para que donde nosotros, donde yo esté, vosotros también estéis con nosotros. Aleluya. Nosotros tenemos que creer en eso. Esto es por fe. Gloria a Dios. Algo me enseñó a mí mi suegro que esto era por fe. Esto no era por vista. Sí. Sí. Hay mucha gente que anda de vista. Cuando tú empiezas a poner la mirada en el hombre, el hombre falla. Pero hay uno que no falla. Hay uno que no ha fallado. Ese se llama Cristo. Aquel que murió en la cruda en el barrio. Aquel que está a la diestra de Dios Padre esperando ese día glorioso para venir a buscar su obvia. ¡Venga! Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué? ¿Por qué? Bendíos en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Hay gente que refiere a dormir con la rana. ¡Aleluya! Para un refrió a dormir con la rana. Las ranas significan demonios. ¡Aleluya! Así que la casa del faraón estaba llena de demonios. Pero había algo interesante que a mí me gustaba mientras yo estudiaba la Biblia. Decía que donde estaban los hijos de Israel. ¡Aleluya! Los hebreos. No había rana. No había nada. Hasta ahí no había llegado. Porque donde está Dios, hay libertad. ¡Aleluya! ¿Dónde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Y viene el faraón y dice, no, no van para ningún lado. Se les endureció el corazón otra vez. Dura cosa y darte contra el aguijón. ¡Aleluya! ¿Sí? Y meterte con un Dios vivo de poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, no van para ningún lado. ¿Por qué hay gente que se ha caudicaba. ¿Por qué hay gente que estaba esperando, que estaba orando, que estaba aclamando para que Dios enviara un libertador? ¿Había gente que se ha caudicaba también? ¡Aleluya! 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 Y ahora, me imagino que los más vagos. ¡Aleluya! Los más vagos. Ahora también tengo que ir a buscar la pata también. ¡Señor reprenda el diablo! ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Aleluya! pero se oró y la rama se fue se perdió la rama porque donde está en Dios Dios hace como Él quiere Dios hace como Él quiere en nuestra vida cuando Dios está en control aunque los vientos suban el mar se enfurezca aleluya Dios está en control Dios lo que tiene es que solamente decir una palabra y se hará aleluya lo que está aquí hecho se hizo porque Él lo hizo en estos días yo estaba estaba estudiando y buscando diferentes cosas me gusta experimentar y ver cosas de los científicos porque los científicos son como el faraón le gusta como que de sentirte que Dios existe de que tratar de quitarle la fe porque es que el diablo esto es de último tiempo mi hermano por eso hay que reivindarse de Cristo buscarle a Cristo no dejar de respirar un momento de buscarle a Dios aleluya estamos en tiempos difíciles en tiempos contreros aleluya estos mensajes de últimos tiempos son importantes aleluya los mensajes más difíciles de predicar aleluya porque hay quienes se levantan tratando de blasfemar lo que Dios hizo estos científicos vinieron y empezaron a buscar y a buscar según ellos y dice que nosotros estamos aquí por una explosión que hizo y aparecimos nosotros y el plum plum explosion algo así se llama y por eso estamos nosotros aquí que yo sepa donde hay una explosión hay destrucción y todos los que estamos aquí somos hechura imagen de Dios todos estamos perfectos aleluya hechos por la mano de Dios si fuera una explosión yo lo cogiera aquí entonces andaría así porque lo que cogí fue una explosión pero no yo fui hecho por la mano de Dios aleluya salto